En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Te compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Hey, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles, este culo Corte apagado caro y el facturo Panticito mosquino y acá lo oscuro Ella prendo el pavaretto y en un circulo Dale, ponte la bota y que la anota No domines, vamos a sota, está en el gota Que tengo que sudar la gota Y en Colombia tú meditas, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que ching va a Karol G Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Por que el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío Y a ese rabo esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él lo esté me piense Y también Me compro unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Toda del culito mío Y yo tengo los papeles Encerar En mi pecho en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Moviendo ese culo baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciado, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte Le compro unos panty, moti, no pa' que mujeres Y un perfume oh, ay, que rico huele Y un perfume oh, ay, que rico huele Y un perfume oh, ay, que rico huele Para el culito mío y yo tengo los papeles Encerados en el pecho y en el colap En Puerto Rico y Colombia Subtitulado por Jnkoil Eres mi niña de cristal Juro que yo mato por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevo a te des Con un beso tuyo me calmo a te des Yo te navegué y me dejas te des Como llegamos aquí Solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo el día nunca acaba Dale a cabo y llega pa' comerte la cara El joseo todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada Tu mi 24 de diciembre Estas ganas no se acaban son por siempre Fue que el pasado solo importa tu presente Aún siento mariposas cuando te tengo de frente Yeah Mami tú brillas sin luz Estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de minis tú Te tengo como cien canciones en el estuvo Y lo sabes tú que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del más que tú usas Cuando te viste pa' salir tú siempre abusas Tu travesito prada va con mi medusa Tú dormida encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niña de cristal Juro que yo no estoy por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegé y me dejaste Cuando lleguemos aquí Solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas ¿Te cuido y tú me cuidas? ¿Por qué no te quedaste con nosotros? Como prometiste, aquella luna No, yo te me fuiste Sí, sí, sí Solo quiero contigo No quiero a nadie más A nadie más Quiero que seas tú Que seas tú Salgo a cicalar De pie a tope ¿Por qué puede ser que con el culo no te tope? Me siento dichota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom La tengo por la tía Contra mi shorty Te damos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To' la baby Quiere un party Un commentary Fuera del lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Pereando Le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like En el liste eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota Sin salir del bloque Tú me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Roca Papi 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 No quisiste hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda que enjala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Firme, una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda que enjala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme, una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Porque tú eres muy grande Y eso no se valía Y eso no se valía Y esto no se valía Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.